Adórele al Señor Fuente de agua viva, llena hoy mi vida Con tu amor, oh Señor Quiero sumergir mi corazón Fuente de agua viva, cura mis heridas Con tu amor, oh Señor Quiero acercarme más a ti Fuente de agua viva, llena hoy mi vida Yo entiendo, oh Señor Amén Que si la iglesia se mete en el fuego En el fuego de adecuado Dice Dios, Dios tiene fuego Para quemar toda la atadura Para quemar todo el problema Para quemar todo el pecado Amén, Dios, Señor Tiene la purificación En el Salmo de la purificación En el nombre de Dios Pero hoy la iglesia habla claramente No solamente en el Antiguo Testamento Sino también en el Nuevo Testamento Del cual Jesucristo a mi hijo me dijo Aleluya, yo he venido a encender el fuego Pero que mi Dios ya está encendido Gracias a Dios, que tu gloria Nos enseñe a Dios como un símbolo del fuego En la Biblia O del poder del Espíritu Santo de Dios Porque cuando nos metemos Señor, en la promesa de Dios Nos metemos en la promesa de Dios Mi amado hermano Lo que aconteció Aleluya, mire, ¿dónde? En el día de Pentecostés En el día de Pentecostés De haber sido Bendito, aleluya Que los que amén Se metió allí Y se quedaron como lindas del fuego Pero hoy la iglesia La pinta y serán Que es el Señor, aleluya Que vino un viento preso Y debo decirle Que a mí no debe saberlo Como todos podemos saberlo Bendito sea Dios Que el aire se insinuye el fuego Y se le pega bien Pero es el fuego Es el fuego Es el fuego Se levanta Es el fuego 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 Y debo decirle Que la pinta y serán A la Biblia El día de Pentecostés No van a ir A la Biblia A la Biblia Se abrió Y se encendió A la Biblia Yo quiero que el tipo Se abrió Que algo De Dios Está aconteciendo Algo está pasando Y está ahora En este lugar Y va a dormir El día de Pentecostés 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 Ahora siga soplando, siga soplando, Espíritu Santo, siga soplando, Espíritu Santo, siga cantando, Espíritu Santo, siga soplando, 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 Infíritu Santo, sigan soplando, Espíritu Santo, sigan soplando, Espíritu Santo, sigan soplando, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A mí, Dios mío! ¡A mí, Dios mío! ¡Tiene que estar en su vida en el futuro! ¡Tiene que estar corriendo los ríos! ¡Tiene que estar corriendo los ríos en tu vida! ¡Los ríos mueven! ¡Los ríos de energía! ¡Los ríos mueven! ¡Mueven las ruedas! ¡Mueven las ruedas! ¡Mueven los ríos! ¡Sigue adorando a Dios! ¡Sigue adorando a Dios! ¡Mueven las ruedas! ¡Mueven los ríos! ¡Mueven las ruedas! ¡Mueven las ruedas! En aquella gran misión, en aquella gran misión de la cual adoró hacia Dios, aleluya, el profeta tenía, había los cielos abiertos, el gran trono del Dios vivo, el gran trono del Dios poderoso, aleluya, que no escuche el diablo, que no escuche el demonio, el profeta tenía, había los cielos abiertos, aleluya, que no escuche el diablo y la enseñanza del diablo, la vida dice aleluya, que en la región va a estar en su trono, estar en su trono. ¡Ay, ay, ay! Solo el Señor quiere, abríbanos. ¡Abríbanos, Senador, Pireme! ¡ Sinnelo, Senador, Pireme! ¡Abríbanos, Senador, Pireme, el Fuego de Dios! ¡Gracias! 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 ¡Sopa! 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 sobre la opción de Dios, sobre el diablo, sobre la prueba, sobre los obundios El poder de Dios se mueve, porque la iglesia no hay algo Se mueve, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios Se mueve la agonia de Dios, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, sopra con tus alas. Sopra con tus alas. Oh, mi Dios Supli 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 Es el fuego que quema Es el fuego que quema Es el fuego que quema Es el fuego Es el fuego que quema Es el fuego que quema este sueño es el juego pero ahora esto no lo va a salir esto no lo va a salir esto lo va a salir lo va a salir lo va a salir lo va a salir si no lo tienes enciendado y si lo tienes amigo a mi ve ese juego a mi ve ese juego a mi ve ese fuego 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 ¡Ahhh te fuego sobrándose! ¡Ahhh te fuego sobrándose! ¡Ahí te fuego sobrándose! ¡Ahí te fuego sobrándose! ¡Ahhh 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 Deja que te aromas el fuego Deja que te aromas el fuego Deja que te aromas el fuego Pinto Santo, sopla Pinto Santo, sopla Pinto Santo, sopla Oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Enciéndote Enciéndote Dios pone fuego El Dios quien enciende el fuego El Dios quien enciende el fuego El Dios El Dios El Dios Juntase a fuego santamente Imposible de cerrar la boca Imposible quedarse callado Imposible decir no Es imposible decir no Es imposible, es imposible, es imposible Porque el fuego te mueve El fuego te da protección Aleluya Necesita encender ese fuego Necesita encender ese fuego Necesita encenderlo El fuego te permite El fuego te da protección Ese fuego no puede quebrantar el diablo Ese fuego no lo puede quebrantar el demonio No lo puede quebrantar El fuego quema el diablo No lo quema El fuego la tiré al demonio Conviértete en una encrocha encendida No es un cristiano mediocre apagado No es un cristiano que me conoce para la boca No es un cristiano que es sin aleluya Que no es un cristiano 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 que no es un crist Iglesia, Iglesia, es el fuego de la vida, ahí la lengua de fuego, 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 ahí la lengua de fuego. Borra vaca para la mayenda, suica la vaca para la mayenda. ¿Por qué? ¿Por qué en el libro de Inglaterra, en el capítulo 10, dice que le ordenaron al mar del vestido del hilo finísimo que saliera por las naciones con los carbón encendido y derramar ese fuego a las naciones, a los pueblos, bendiéndose a Jesús para siempre, a la iglesia. La iglesia estaba allí, la iglesia estaba allí, oh santo, a la iglesia, para recibir ese fuego, para recibir ese poder, para recibir esa gloria de Dios, bendiéndose a la gloria de su nombre en esta hora. ¡Victoria! 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 Dios se le vadá a ser, a la iglesia, a la iglesia, oynn tremosisieros todos los cielos, allí, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. ¡A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. ¡A la iglesia! ¡A la iglesia de Dios en la iglesia! ¡Gloria a tu nombre, Señor Aleluya! ¡Como un maravilloso Dios del amor! Sí, 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 sí. Oye, ahí está el fuego, ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego, ahí está el fuego de quebranta, ahí está el fuego que te viene desde el poder de Dios, ahí está la munición del santo volviéndose en tu vida, ahí está el fuego que cayó como el viento reció sobre aquel aposento alto, ahí está el fuego. ¡Ay, papá, siéntelo, siéntelo! Allí, allí ese es el fuego de la vida, ese es el fuego que levanta, ese es el fuego que anima a nuestra vida a seguir adelante, es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del Pentecostés, es el fuego que nos lleva hacia la victoria, y ese es el fuego que está en nuestros corazones, ese es el fuego que esconde con nuestras venas, ese es el fuego que Dios te va a extrajar, ese es el fuego que nos mantiene en victoria, ese es el fuego que hace que el Dios no se aleje de nuestra vida, ese es el fuego. ¡Ay, papá! ¡Saba! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eso, Abraham, suiquiquim, a la sobrana, ¡Ay, favor! ¡Y andate a la Espíritu Santo! ¡Y andate a la Espíritu Santo! ¡A la lecha! ¡Aquí está la unción de Dios! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el Dios del cielo real! ¡Oh, santo! ¡Y andate a la Espíritu Santo! ¡Con eso Dios le probó a Israel! ¡Le probó a Israel en el Monte Carmelo! ¿Quién era el verdadero Dios? ¿Quién era el verdadero Dios? ¿Quién era el verdadero Dios? ¡Se lo probó a los males! ¡Se lo probó a los muñecos de acera! ¡Se lo probó! ¡Quién era el Dios que hace caer fuego del cielo de luna! ¡Ese fuego se ha derramado sobre ti! ¡Ese fuego ha caído sobre los ojos! ¡Ese fuego fue el que Cristo dijo! ¡Que le bautizaría mi Espíritu Santo y fuego! ¡Con 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 Espíritu Santo y fuego! ¡Ay, ya va a Israel! ¡La Lama de Dios! ¡Ay, papá, vete, 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 caballero, vete, me ha caído, me ha caído, vete, 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 vete. ¡Mátate, que hay miedo, vete, vete! ¡Chila, chila, chila, chila! Una raba bandera de Timarabánsu y nada de la narada Hay raba y pida la raba bandera de Timarabánsu y nada de la narada Hay espíritu santo, espíritu santo, ayúdame No lo llamo, no llamo del fuego, que tal, choque la cabeza tuya Vente al gallento, llamo del fuego, vente al gallento, llamo del fuego ¡Ay papá! Allá está cayendo Allá está cayendo Allá está cayendo Allá está cayendo, caballero, allá está cayendo Allá está cayendo, vámonos, enciéndanos ¡Ay, sóplalo, sóplalo, sóplalo! ¡Sóplalo! Por eso el de Bíblicos Camino 26 Dios te dio una recomendación a vos, a vos El fuego que va a ensandar en el altar Va a estar las 24 horas del día perdido En el altar de Dios en tu corazón hoy en día Las 24 horas hay que estar encendido Ese fuego tiene que estar ahí Ese fuego es el que te dice vamos para el mundo Ese fuego es el que te dice lo que quieres en casa Ese fuego es el que te dice Hay que conciagarse, hay que orar, hay que ayudar Hay que buscar a Dios Ese es el fuego de Dios Que cuando el Dios lo que quiere llevar Ha pecado el fuego Vamos a ver, vamos a herendo De esos billones, aleluya ¡Esto se va a encender más! ¡Esto se va a encender más! ¡Porque vienes al fuego de Dios! ¡Ahí está la semilla de Dios más! ¡Aquí está la semilla de Dios! Irán andando, irán andando, irán andando, irán caminando, irán regando, irán llevando para regresarme, regocijala, 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 regocijala ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo lo creo! 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 ¡Por aquí está sucediendo algo muy grande en fuente de colores! ¡Los muros están siendo derribados! ¡Cadenas alegras están cayendo! ¡Cadenas, las ligaduras de los diables están siendo quemadas! ¡Están cayendo en fuego la lengua del fuego! ¡Ahí está la lengua del fuego! ¡Ahí está la lengua del fuego! ¡Sigue, sigue cayendo! ¡Con un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón, un cabrón ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! Adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor, quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor, quiero acercarme más a ti. Llena hoy mi ser, purifícame, quiero darte mi adoración. Todo lo que soy, te lo entrego a ti. Fuente de agua viva, quiero más de ti. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más.